...y alegre Era morena, clara, también risueña, señores Música Amigos de Senu Radio, bienvenidos al programa Espacio Cultural, con la dirección general del doctor Jairo Aníbal Doria Reciban el cordial saludo de Carlos Vidal Santos Erick Ortiz, también nos acompaña En la presentación, la bella voz del departamento de Córdoba Andrea Barón Mestra Andrea, la quiero felicitar porque usted acaba de culminar Una etapa más, una etapa más de su vida Y eso es bien para usted, para su familia Para su trabajo, para esa empresa donde está laburando La empresa educativa, la mejor empresa del mundo Así es, muchísimas gracias señor Carlos Bueno, quiero enviar un saludo a todos los oyentes que siempre nos escuchan Y bueno, nos ausentamos un fin de semana Pero ya estamos de vuelta, cargados de la mejor información Cargados de los mejores invitados A compartir lo mejor de la cultura Porque ahorita estamos en fiesta también Festival de la Cumbiamba Y se viene porque ya nos huele a feria acá en Montería Feria Ganadera, Festival del Porro En fin, hay multiplicidad de eventos culturales Día del Padre Día del Padre, también Mes del Padre Por allí colocamos, vamos a colocar desde hoy Y esperamos que en la programación ordinaria de Zenur Radio Coloquen ese bello mensaje a los padres Y los oyentes se preguntarán Bueno, ¿y por qué felicitan a Andrea? Andrea, la felicitamos en el día de hoy Toda la mesa de trabajo del programa Espacio Cultural Toda la empresa Zenur Radio YAMUSIN Porque ella acaba de terminar una maestría ¿Maestría en? La maestría es en Neuropedagogía Bueno, qué bien ¿Ya viene el grado? Ya casi, ya Ya viene casi el grado, así que felicitaciones La alegría se siente, ¿no? Así es Haber culminado una etapa más Pero ya vendrán más Bueno, les comentamos que Así como lo decía Andrea Vienen actividades muy importantes Pero vamos a entrar con la comunidad Fíjense que el amor más grande que tenemos Es el amor de una madre El amor que una madre puede dar hacia sus hijos Y sobre todo esas madres Que sean por alguna circunstancia Separados de sus hijos Eso duele mucho, Andrea Sí, tanto para las madres como para los niños También se ven afectados en esos casos Sí, aunque nosotros seamos mayores Ya adultos, mayores, otros jóvenes Y nos separemos de nuestra madre Por alguna circunstancia Eso nos duele Y más a los niños Es el caso de Ivete Caterine Criado Es una joven madre Nacida en Ocaña, norte de Santander Y aquí en Montería Tuvo una relación con un monteriano De los cuales nació una pequeña niña Ya pues tenemos que comentar Que por múltiples situaciones de la vida Llegó esta mujer a estar en depresión Y eso fue aprovechado por su expareja Para pedirle la custodia Y en este momento ya ha perdido la custodia Está luchando nuevamente por recuperar a su niña Escuchémosla aquí en el programa Espacio Cultural A esta hora estás escuchando Espacio Cultural por www.cenuradio.com Tengo un problema que yo me separé hace dos meses De mi expareja Y yo tuve una crisis depresiva Y me mandaron medicamentos para la depresión Y el señor cogió esa historia clínica mía Cogió arbitrariamente Manipuló todo Toda mi historia clínica Y la llevó al bienestar familiar Argumentando que yo quería matar a mi hija Cosa que nunca ha sido cierta Pues yo tuve a mi hija nueve meses en mi vientre Sería incapaz jamás de hacerle daño a mi propia hija El tipo se ha valido de miles de mentiras De engaños, de manipulaciones Para manipular la comisaria Fui a la defensoría del pueblo No me quisieron ayudar Prácticamente le creen en él todo lo que él dice La comisaria dice que yo soy paciente psiquiátrica Que no me va a entregar la niña Que se le va a entregar a él Él tiene tres denuncios en la fiscalía Tiene denuncios por estafa Tiene denuncios por abuso de confianza Por violencia Por falsificación de documento público El tipo es prácticamente un delincuente Que yo no sé por qué me pasó yo vivir dos años con ese hombre Una tortura Incluso que llegué a estar hospitalizada por depresión A causa de los maltratos físicos y psicológicos de este señor Fui a la fiscalía Manifesté lo que está pasando con el señor Fui al bienestar He tocado miles de puertas Pues no soy de aquí No tengo familia aquí Fui a la defensoría del pueblo Hicieron caso miso Yo le llevo pruebas a la comisaria La doctora Luz Piedarte Agadías Pero ella parece que tiene algún No sé si tiene algún Algo personal en contra mía Siempre me rechaza Me dice que no me puede atender Que me salga de su oficina Que yo soy psiquiátrica Pues yo quisiera que la señora me pruebe a mí Si es psiquiatra Si yo tengo algún problema psiquiátrico Porque yo creo que las personas que no están en sus cabales Pues andan descalzas en la calle O son personas que corren Que son personas que salen desnudas a la calle Yo solamente estoy luchando por mi hija Que tiene 10 meses Que me la quitaron injustamente por argumentos falsos del papá Que no ha hecho sino tener una venganza en contra mía El señor dice que yo soy loca Que yo me voy a matar Que voy a matar la niña Cosa que ha sido falsa todo el tiempo Pero a mí no me han No me ha respaldado nadie No he sentido ayuda de nadie Incluso ayer estuve En la procuraduría Hablé con la propia procuradora de familia Y le puse el caso Ya que me siento impotente Pues no cuento con abogado En la defensoría del pueblo Pues no hicieron nada Salieron creyéndole a él Ahora que no Que le van a entregar la niña a él Un tipo que ha sido un delincuente Que tiene un denuncio por violencia intrafamiliar Me golpeó embarazada Golpeó a mi hija mayor de 10 años Le di una cachetada Y aún así la comisaria está obstinada En que le va a entregar mi bebé a ese señor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama a quién? ¿Tu espareja? Mi espareja se llama Ernesto Fidel Pérez Ariza Él no trabaja, no hace nada Solamente se come de cuento a la gente Diciendo que es estudiante De ingeniería electrónica En la Pontificia Bolivariana Con eso pues se ha llevado A las doctoras, a las comisarias Con el cuento de que es estudiante Pero él no trabaja, no hace nada Incluso tengo unos audios En mi teléfono Donde se roba un computador Se roba un televisor Y las personas afectadas Me llaman a mí a cobrarme A reclamarme A decirme dónde lo pueden ubicar Yo le dije a esas personas Que lo denuncien Pues yo no soy pareja de él No tengo nada que ver con él Entonces le pido a los medios De comunicación Que hagan llegar esta noticia A nivel nacional Ya que están vulnerando Mis derechos como madre Estoy desesperada por mi hija Esto no es justo Lo que están haciendo Yo quiero que esa doctora La retiren de ese cargo Ella no es una persona competente Para seguir en ese cargo De comisaria Ella no es una buena funcionaria Ella es una señora Que no es parcial No es una señora Que es neutral Ella está bajo uno Ella tiene algo personal No sé qué será Será algún interés personal Que tiene No sé qué sea Pero mi hija Es la que está perjudicada Mi hija tiene más de 30 días En el bienestar Le pasé una carta Con mi puño Y letra Diciéndole que me entregue A mi hija Que yo Una depresión Le da cualquiera Yo no estoy loca Yo no tengo Yo no tengo problema psiquiátrico Yo le llevé Todas mis pruebas psicológicas Y psiquiatras a esa señora Y ella no quiere escuchar Ella todo hace casomiso Todo le cree a ese señor Entonces mi último recurso Fue acudir a la prensa Para que la prensa Haga esto público Que esto llegue a Bogotá Que esto llegue al presidente Que esto llegue a la Corte Suprema No sé a dónde tenga que llegar Pero yo voy a hacer lo que sea Para recuperar mi hija A esta hora Estás escuchando Espacio Cultural Por www.cenurradio.com Bueno estamos de regreso acá En Espacio Cultural En www.cenurradio.com Les recordamos Que también nos pueden Escuchar los miércoles En el horario de las 10 a 11 de la mañana Recordemos también Que nos pueden encontrar A través de Facebook Aparecemos como programa Espacio Cultural Y bueno ahí vamos a estar A estar colgando Toda la información cultural Para que ustedes estén conectados Nos pueden dejar sus comentarios También nos pueden ver Voy a acordar Buenos días